mostramos pues bryan comiendo sus manguitos verdad y blaya se fue para méxico y no sé que se no sé para dónde va pero él está en méxico y nos mandó estos vídeos para que viéramos pues verdad cómo está su ambiente en méxico verdad así es que le vamos a seguir mostrando vídeos de este chico cómo va en su camino verde en su ambiente verdad en méxico así que usted esté atento a todos los los momentos que vive este muchacho verdad por ahí que estaba en el salvador pues él es de honduras verdad ahora él anda en su gira en su ambiente verdad él va no sé se fue para méxico así es que usted va a ver todo el ambiente que pasa este muchacho verdad así que creo que se si va para los unidos no sé para dónde va pero cada vez seguimos los pasos verdad de estos chicos que de alguna manera pues si ha tratado a veces de ayudar pues verdad y ellos de alguna manera pues viven esta vida verdad así que saludos para todos gracias no olviden dejar sus live verdad por supuesto verdad suscribirse a nuestro canal para que nuestro canal siempre siga adelante así que saluditos a bryan hasta donde esté muchacho que la estés pasando bien verdad y que disfrute de esos manguitos y de alguna manera pues vamos a también verdad tratar de poder algún ambiente verdad que se necesite verdad así que mi gente ahí está verdad miren ahí están los mandos de bryan jajaja este bryan es tremendo como me mangos bueno aquí está con unos amigos verdad y van caminando estos chicos nos muestran cómo está como les ha cobrado el ambiente pues ahí de tanto caminar verdad donde ellos van miren nos muestran las llagas de sus pies y todo eso con los amigos de ahí nos muestra ustedes pueden ver todo eso verdad pueden analizar ahí cómo es cuando se van estos chicos verdad de una manera pues ellos buscan un mejor por venir ahí están miren observen analice ustedes verdad ahí está ahí va a entrevistar le va a preguntar a estos chicos vamos a ver qué dice este chico aquí mi amiguita que está acostada que la maleta porque ahí está la otra chica está descansando está el otro chico pues que nos habla y nos dice con unas palabras verdad y también ahí nos muestra la otra chica que tiene llagadas los pies verdad aquí me van a enseñar los pies miren miren ahí observa guau cuántas llagas tiene verdad han caminado mucho por supuesto me imagino verdad así es la persona que de alguna manera su sueño americano pues piensa en su sueño americano la pasa muy mal créanme o sea pero ahí van todos queremos un mejor por venir así es que ahí van pero igual y así es la cosa ánimos estos muchachos verdad para que y primero dios estén bien verdad que estén bien estos chicos siempre vamos a ver ahí andan del mercado verdad de méxico y méxico anda en el mercado ahí vacinando verdad nos mandó estos vídeos para que los viéramos ahí y como en el ambiente como la están pasando de alguna manera así que saludos para todos los que van a ver este vídeo verdad y regálenos esos like por supuesto verdad por supuesto así es que ellos van en camino por supuesto verdad esperamos que disfruten el ambiente que la pasen bien y que apoyen siempre al vacin salvador ahí puro vacin ustedes saben es un gran vacin saluditos de todos los mexicanos verdad que es que siempre son muy buena onda estos chicos también los mexicanos son buena onda mi respeto para la gente mexicana verdad saluditos para todos las personas miren miren este señor cómo va con esas cubetas verdad si trabajan todos lados trabajan hay que trabajar para ganarse la vida miren todos se rebuscan también en su trabajito así como aquí en el salvador créanme que es parte del ambiente de acá de los países verdad miren sus tamalitos igual también así como aquí en el salvador que la gente se rebusca verdad sus ventas y todo por supuesto de eso se trata verdad de esforzarse y ganarse la vida siempre trabajando de la mejor manera los que van para arriba los que van para viva méxico huistra descuintra mazapetepa y ya para tonalada riaga nadie huehuetán nadie va a fijar los que van para huivetán los que van para huivetán no van a salir hoy no van a salir tampoco van a salir las que van a salir